Ya no pierdas más tu tiempo ni dinero, buscando un agua que te ofrezca calidad y confianza. Con nosotros la encuentras, Purificadora Celestial. Purificadora Celestial, un agua que cumple con la norma oficial de calidad e higiene. Sal y llámanos, estamos pasando por la puerta de tu casa, con gusto te atenderemos. Agua, agua, agua de calidad, solo Purificadora Celestial. Purificadora Celestial. Agua Purificada Azul. Trae hasta su mesa la mejor calidad de agua. Nueve procesos lo garantizan. Ya no arriesgue más con agua que lo empanzonan. Agua Purificada Azul. Tiene servicio a domicilio. Así que salga con su garrafón que estamos enfrente de la puerta de su casa. Agua, agua. Agua Purificada Azul. Salga y con gusto le atenderemos. Disfruta con nosotros de promoción y muchos regalos. Amamos y cuidamos el agua. Agua, necesitamos, protegemos el agua. Amamos el agua. Protegemos el agua. Agua, para las plantas crecer. Agua, desde el cielo el agua ha de caer. Agua, océanos, lagos y ríos. Agua, el agua es un regalo para ti. Agua Purificadora Acuario. Purificadora Acuario. Trae para usted hasta la puerta de su casa. Agua Purificada. Agua Purificada. Calidad y pureza. Ven a conocer nuestro producto. Estamos pasando por la puerta de su casa. O visítanos en la planta Purificadora. Ubicado en Andador, Córdoba, número 9, localidad Pacho Viejo. Guatepec. Zona La Estación. Contamos con servicio a domicilio. A solo 13 pesitos. Sí, 13 pesitos. Números. 22, 81, 64, 76, 31. Anótalo bien. 22, 81, 64, 76, 31. Nosotros lavamos y desinfectamos tu garrafón. Horario de lunes a sábados de 9 de la mañana a 7 de la noche. Y domingos de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Purificadora Acuario. Agua Purificada Purimer. Trae para usted hasta la puerta de su casa. La mejor calidad en agua purificada. Con los más altos estándares de calidad e higiene. Acércate. Estamos pasando por la puerta de tu casa. O visítanos en la planta purificadora Purimer. Tenemos el llenado de garrafones a solo 14 pesitos. Sí, 14 pesitos a domicilio. Abrimos de lunes a sábados de 9 de la mañana a 7 de la noche. Y contamos con pedidos vía WhatsApp. También tenemos la promoción de 2 por 15 pesitos todos los jueves. Solo en muestrador. Purificadora Purimer. Estamos ubicados en Calle Tiam, esquina con lenguas indígenas frente a la jaula de los leones. Agua Purificada Purimer. Purimer. No pierdas más tu tiempo buscando un agua de la mejor calidad. Llegamos hasta la puerta de tu casa. Purificadora San José. Purificadora San José. Agua Purificada de calidad. Al mejor precio. A solo 15 pesos el garrafón. Sí, 15 pesitos el garrafón. Sal y llámanos. Purificadora San José. Ubícanos en Calle Primero de Mayo número 8. A solo 15 pesos. 15 pesitos el garrafón de agua. El agua, el agua. El agua. Hasta la puerta de su casa le traemos el agua de garrafón a Mejali. Fresca, pura y confiable. A solo 10 pesitos. Sí, 10 pesitos. Recuerda, la mejor calidad de agua la tiene. Agua Purificada Mejali. Siempre es la misma situación. Cuando paso por mi chava para salir a pasear. Piensa que cualquier detalle la ridiculizará. Que la falda está muy corta. Que prefiere un pantalón. Que con esa minifalda pensarán que es de lo peor. Que ve muy grande su boca. Con ese latín labial. Va de nuevo al tocador. Y se lo tiene que cambiar. El color de los zapatos. No va nada con el... Purificadora La Tortuga. Purificadora La Tortuga. Ya no pierda más su tiempo ni dinero. Buscando un agua de la mejor calidad. Purificadora La Tortuga llega hasta la puerta de su casa. Sal y llámanos. O mándanos un WhatsApp. 55-62-41-59-45 Anótalo bien. 55-62-41-59-45 Contamos con los estándares de calidad. Y nueve procesos de purificación. Salga y rellene su garrafón. No se quede sin agua. Acércate. Hazle parada al vendedor. Toma agua alcalina excelente para tu salud. Solo con nosotros. Purificadora La Tortuga. ¿Sabes cómo rellenaron tu garrafón? ¿Sabes cuál es el proceso que lleva el agua que tomas? No te conformes con cualquier agua. Ya nos conoces. No busques más opciones. Calidad, higiene y confianza. Purificadora Cóporo. Nosotros lavamos y desinfectamos todos los garrafones. Bajo procesos estrictamente de calidad e higiene. Experiencia y servicio nos distinguen. Atendemos cualquier tipo de eventos que tengas. Llámanos 775-105-9317. O visítanos en Avenida Revolución, Centro de Santiago, Tepeyahualco, Hidalgo. Pregunta por nuestras promociones permanentes. Purificadora Cóporo. Tú te vas jugando a enamorar. Todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar. No verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional. Incondicional. Ya llegó, ya llegó. Ya llegó, ya llegó. Agua purificada Puritronic. Llegó, llegó para quedarse. Puritronic. Agua procesada con los más altos estándares de calidad. Haz tus pedidos ya. O márcanos y te lo llevamos donde quiera que estés. 844-305-4673. 844-305-4673. Y WhatsApp. 844-224-0754. 844-224-0754. Nosotros sí publicamos los análisis bacteriológicos del agua. Para que tú la tomes con la confianza que solo Agua Purificada Puritronic te ofrece. Busca nuestra Agua Purificada con el sello único de garantía Puritronic. Agua Purificada Puritronic. Ya llegó, ya llegó. Ya llegó Sergio el Bailador. Llegó, llegó Sergio el Bailador. Ya llegó Sergio el Bailador. El Palafama y el San Nicolás. Ya llegó Sergio el Bailador. Bailar jalao me gusta más. Ya llegó Sergio el Bailador. Nunca has consumido eso. Baila conmigo, chiquitita. Agua Purificada Puritronic La Perla. Agua Purificada Puritronic La Perla. Calidad y pureza hasta la puerta de su casa. Contamos con los más altos estándares de calidad. Sal y llámanos. Teléfono para pedidos 322-190-1740. Anótalo bien. 322-190-1740. Precio de garrafón 1.15 pesitos. Y 2 por 28 pesitos. Nos ubicas en Mezcales Bahía de Banderas. Calle Francisco Villa 03F. Agua Purificada Puritronic La Perla. Baila conmigo, chiquitita. Agua Purificada Puritronic La Perla. Agua Purificada Puritronic La Perla. Calidad y pureza hasta la puerta de su casa. Contamos con los más altos estándares de calidad. Sal y llámanos. Teléfono para pedidos 332-190-1740. Anótalo bien. 332-190-1740. Precio de garrafón 1.15 pesitos. Y 2 por 28 pesitos. Nos ubicas en Mezcales Bahía de Banderas. Calle Francisco Villa 03F. Agua Purificada Puritronic La Perla. Precio de garrafón 1.15 pesitos. 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 José te ofrece ahora a 15 pesitos el garrafón de agua. Sí, 15 pesitos el garrafón. Ubícanos en calle primero de mayo número 8 aquí en la cantera o si prefieres llámanos. Nosotros te lo llevamos hasta la puerta de tu casa. Apunta el número 351-115-57-67. Anótalo bien. 351-115-57-67. Purificadora San José. Agua purificada de calidad al mejor precio. 15 pesitos. Sí, 15 pesitos el garrafón de agua. Purificadora San José. Agua purificada PSABWI. Agua purificada PSABWI. Conoce la calidad que nos distingue. Pureza hasta tu mesa. Nosotros si lavamos y desinfectamos tu garrafón. Hacemos públicos nuestros exámenes de laboratorio en nuestra página de Facebook. No arriesgues tu salud consumiendo agua barata, que no cumple con la norma oficial mexicana de salud. Recuerda que la salud de tu familia no tiene precio. Agua purificada PSABWI. Nos ubicamos en calle Alfareros número 23, Colonia San Pedrito Peñuelas. Pedidos al teléfono 442-813-5091. Recuerda, agua purificada PSABWI.